En estos años hemos crecido juntos, gracias por su confianza, por abrirnos las puertas de sus hogares y de sus corazones, gracias porque juntos hemos transformado vidas y generado prosperidad. Cuando soñamos este viaje creímos en proyectos, definimos ideales, trazamos metas que han dejado una huella importante en nuestras vidas y eso nos hace sentir orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos. Hemos impactado positivamente muchos hogares, gracias a las buenas relaciones hemos generado progreso, bienestar y mejores condiciones de vida. Todos hemos contribuido a la producción de petróleo y gas de manera limpia, responsable y segura. Hoy podemos sentirnos agradecidos por los logros que alcanzamos juntos. El valor por la vida hace parte de nuestro legado, ese compromiso diario por regresar sanos a casa y cuidar los recursos naturales. Asimismo, el impulso que durante este tiempo nos ha inspirado, la pasión por crecer. Estos valores siempre vivirán con nosotros. Es un gusto entregarles el primer trofeo del primer partido de Kion como ganadores. Muchas gracias. Gracias. Gracias por creer y crecer juntos. Nos quedan resultados que hoy trascienden en favor de las las comunidades, mejores condiciones de vida, oportunidades laborales, mayor crecimiento económico, infraestructura para la integración y gestión comunitaria, ideas de negocio materializadas, nuevos profesionales, reafirmación de la cultura y proyectos productivos fortalecidos, entre muchas otras iniciativas, concertadas y aterrizadas a las principales necesidades para lograr la transformación de vidas. Nos quedan gratas experiencias, así como significativos aprendizajes y el innegable crecimiento personal, profesional y comunitario, con el cual producimos energía sostenible que aporta al desarrollo de la región y el país. Hemos dejado una huella verde en los ecosistemas de bosques y fuentes hídricas, gracias a un actuar participativo y una responsabilidad de todos por el cuidado al medio ambiente. Gracias. Gracias familia Ekyon. Gracias Casanare. Gracias por hacer parte de un legado que ha transformado vidas, que da ejemplo e inspira día tras día a otras empresas y actores sociales. Gracias. Gracias por ser y seguir siendo energía para la vida.